¿Qué es lo que hemos demostrado por primera vez? Es que es posible, mediante técnicas de impresión en tres dimensiones, fabricar un tejido, en este caso la piel, perfectamente funcional y por lo tanto, utilizable para trasplantar a pacientes o para utilizar industrialmente en testeo de drogas, de productos cosméticos, etc. La bioimpresora consta de tres módulos. Un módulo evidente es el ordenador, el computador programable, que es el que dirige la actividad de la bioimpresora. Luego está un segundo módulo, que es donde están las biotintas, y un tercer módulo, que es el módulo de impresión, donde las biotintas ya se depositan ordenadamente para construir el tejido. Las biotintas son el equivalente a las tintas de colores en una impresora normal, pero en este caso, en los cartuchos, se colocan proteínas, células y componentes biológicos que son los que permiten construir el tejido. Desde el punto de vista de instituciones públicas, hemos participado, la Universidad Carlos III, el CIEMAT y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y hemos colaborado con una empresa privada de nombre Biodan, con la cual seguimos colaborando para desarrollar bioimpresoras todavía más sofisticadas que la que actualmente tenemos. El proceso para producir piel para un gran quemado, lo primero es obtener células del sujeto para poder cultivarlas y reproducirlas en el laboratorio y conseguir una cantidad suficiente para luego producir la piel. Pero aproximadamente el proceso de producción de células puede estar alrededor de un par de semanas. Luego, una vez obtenidas las células, lo que es la producción de la piel con la impresora, pues eso es bastante más corto, podrá ser de uno o dos días. Biodan ha participado desde los comienzos en la investigación de la piel hecha con mi impresora 3D y va a ser la primera empresa que va a sacar al mercado un órgano vivo hecho con mi impresión, es decir, no hecho con cerámicas o plásticos o colágenos, sino hecho con células vivas y en este caso es la piel. Los retos actualmente que tenemos es el desarrollo de piel capaz de generar y crecer su propio pelo y además generar otros órganos como puede ser la tráquea, la válvula al corazón o vasos sanguíneos. ¡Gracias!